Le doy, eh, ya de una Vale En este vídeo me voy a rapar el pelo al cero Y al final de todo hay una pequeña sorpresa Así que quedaros hasta el final Bueno, pelo Cáete Uff, estoy todo nervioso Le doy, eh, ya de una ¿Ah, sí? No, tampoco Yo sí ¡Uso, jajajaja! ¡Uso, jajajaja! ¡Uso, jajajaja! ¡George, se me ve en cámara! Parece loco No me lo creo No me lo creo ¿Sabes? A lo que me recuerda Me estoy con dibujos de Steam Channel Que aparece uno con el pelo azul Masao Ese vale Fua, me va a quedar como el culo Vale, te va a quedar Va, te enfoca, te enfoca, te enfoca ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjate nada así! Como eres un señor de 80 años Mira, enfócame Sí, sí, atrás parece que no te ha pasado nada ¡Aaah! Mira, ponte el lado en el espejo Vale Voy a mostrar el pelo Han pasado casi 24 horas Está algo más oscurillo En 3, 2, 1 Ahí va Estas marcas de aquí que se pueden ver son de la gorra que me aprieta un poco ¡Qué mal me queda! Algo ha crecido Me han dicho que un milímetro crece al día Se ve algo más negro Esto es una foto mía justo después de hacerme el corte prácticamente un par de horas después Este es un pequeño 360 Del pelo como está ahora No me ha afeitado, es cortado al cero con la maquinilla Ahora mismo estaréis viendo en pantalla una foto de mi sombra Es un huevo encima de mi cuello La única comparación que me han hecho ha sido mi padre Me ha comparado con Benzema Pareces Benzema Y luego es algo que me da cuenta yo y que me han dicho Tengo la cabeza pequeña Tienes una cabeza toda pequeña Tienes una cabeza pequeña, sí Si no fuese por la barba que se ve un poco abultada Que no me la he querido ni tocar Porque me da miedo cagarla y quedarme sin barba Ahí sí que va a quedar mal de todo También se nota fresquito en la cabeza Una cosa graciosa Un segundo Es que los miquis se me quedan pegados a la cabeza Es como un velcro Y por último dos cosas bastante importantes Y que están bastante guays De aquí a seis meses voy a grabar un vídeo De fotos que me voy sacando cada día Para ver cómo crece el pelo Y haré un pequeño montaje Así que si no estáis suscritos Suscribiros para no perderos ese vídeo Y por último ya pasamos al clip directamente de la sorpresa Pues aquí está la sorpresa No me he rapado solo Se ha rapado mi hermano también conmigo Él pensaba lo mismo que yo Que una vez en la vida hay que hacerlo Así que lo hemos hecho los dos a la vez Lo tenemos ya un poco más largo Porque han pasado seis días desde que nos lo rapamos Él lo tiene un poco más largo que yo Porque yo me lo pasé bien dos veces Y él la segunda un poco pocha No tengo nada más que añadir Así que aquí se termina el vídeo Hasta luego Ya está No No No